En el disco Francisco Radao, año 45. Francisco Radao aquí. Bueno, y él no se acuerda que eso es de él. Luis Carlos Meyers le dio el crédito. No, Luis Carlos Meyers se la cogió. Luis Carlos Meyers se la cogió. Luis Carlos Meyers. Gracias. 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 Valentina. Gracias. Gracias. alah Gracias. Y él no se acuerda que eso es de él? たろめlle hubiere el crédito. No, 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 no lo vez hacerla serla. good yo. yasey nein no Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.